Yeah, yeah, yeah. Estoy buscando honey, todas estas rappers son muy funny. Todas tus gangas me parecen funny. Si quieres que yo esté pendiente, si quieres te bajo los dientes. Yo voy a amar de ti, no es siguiente, ha, ha. Tú estás muy fuera del género. Tú lo vienes como contenedor. Sin temido, guarda los vestidos. Dejamos un rato, no, no. Hay mucha grupicitas. Yeah, yeah. En este tiempo no tengo más pausa. Haciendo más temas pa' llenar las panzas. Haciendo esta mierda hasta que el vida pasa. Haciendo esta mierda hasta que termine. Yeah, 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 yeah. B, sarco, yeah. Yeah. Haciendo esta mierda que hace joder. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Girl. Yeah, yeah.